Iniciamos con la información. En Jumbo, una extraña situación tiene a la comunidad desconcertada. Una pareja ingresó con engaños a la vivienda de una adulta mayor, le hicieron firmar unos documentos y se fueron. La señora no sabe qué firmó y lo más extraño es que no se robaron nada. Desde Jumbo, Wilson Morales tiene la historia. Wilson, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mire, fue en esta vivienda del barrio Belalcázar, del centro de Jumbo, en donde ocurrió este inusual caso. Hasta aquí llegó una pareja en motocicleta. Con engaños ingresaron a la vivienda. Y lo que sorprende es que no se robaron nada, pero sí le hicieron firmar unos documentos en blanco a la mujer, una adulta mayor que estaba en la casa. En video quedó grabada la pareja que tras engañar a una adulta mayor ingresó a la vivienda. Mientras la mujer distraía a la señora, el hombre subió al segundo piso en busca de objetos de valor. Y entonces me dijo, no, pues déjeme de entrar a cotizar, a tomar las medidas que yo por la tarde, mañana por la tarde venimos a traer de la cotización. Aunque en un cofre la señora tenía un dinero y unas joyas, no se llevaron nada. Sin embargo, en el video se observa cómo la mujer le hace firmar a la señora unos documentos en blanco. Que firmara allí para mandarme la cotización, para ella mandarme la, tráeme la cotización mañana. En redes sociales conocieron que la pareja ha robado bajo la misma modalidad en otras ciudades. Que ellos estuvieron este mismo día en la ciudad de Cali. Y después se desplazaron al otro día a la ciudad de Palmira, donde también hicieron lo mismo. Con el video de seguridad, las autoridades tratan de identificar a los presuntos delincuentes. Desde el centro de Jumbo, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.